Trato de olvidar tu amor Que mucho dolor me dejó Trato de olvidar tu amor Trato de olvidar tu amor Que mucho dolor me dejó Esta es la realidad que un día tengo que dejar Ya no me cansé de estar llorando Hoy nunca soy Y con todo eso y más Yo te tengo que bailar Olvidar esas tardes que pasaba junto a ti Y esos poemas que tantas veces te escribí Olvidar tu hermosa sonrisa Que llenaba toda mi vida Olvidar esas tardes que pasaba junto a ti Olvidar tu hermosa sonrisa Que llenaba toda mi vida Y hoy está triste y vacía Por tu mal corazón Olvidar tu hermosa sonrisa Para amarnos Tú tienes un pasado como yo Tus dos Tus dos hemos sufrido tanto, tanto Que pienso que esta vida es de los dos Tus dos Tú debes entender que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Debemos enterrar nuestro pasado Es fácil pues ahora somos dos Que importa que la gente nos critiquen Que importa que se burlen de los dos No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado como yo Tú tienes un pasado como yo Los dos hemos sufrido tanto, tanto Y pienso que esta vida es de los dos Tú debes entender que no es pecado Este amor que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Debemos enterrar nuestro pasado Es fácil pues ahora somos dos Que importa que la gente nos critiquen Que importa que se burlen de los dos No importa que quieran hacernos daño No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos Que importa que la gente nos critiquen Que importa que se burlen de los dos No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos Música Tu amor llegó a mí, muy despacio como el amanecer Que poco a poco fue entrando en mi corazón Como un rayo de sol que me hizo sentir Alguien muy importante Porque llegaste tú a mi sufrir Cuando la tristeza invadía mi corazón Y yo no sé qué sería de mí Si tú te fueras de mí Con todo tu amor Y me dejaras con el corazón Destrozado En la vida Tal vez sabría lo que pasaría Si tú te mueres de mí Como el amanecer del día Sufriendo en la oscuridad Como el anochecer Tu amor llegó a mí Muy despacio como el amanecer Que poco a poco fue entrando en mi corazón Como un rayo de sol que me hizo sentir Alguien muy importante Porque llegaste tú a mi sufrir Cuando la tristeza invadía mi corazón Yo no sé qué sería de mí Yo no sé qué sería de mí Si tú te fueras de mí Con todo tu amor Y me dejaras con el corazón Destrozado En la vida Tal vez sabría lo que pasaría Si tú te fueras de mí Como el amanecer del día Sufriendo en la oscuridad Como el anochecer Tal vez sabría lo que pasaría Si tú te fueras de mí Como el amanecer del día Sufriendo en la oscuridad Como el anochecer ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video